¿Qué tal? Gracias, mi corazón. Puntale al de frango. Puntale al de frango cuando cantas. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Ahí está ahí. Y toda la locura y la interpretación que es buenísima, pero cuando vas a cantar, ahí, porque si no lo vas a volver loco a la mesa. Vamos. Vamos. Pensar que Cristo era judío y era pobre. Paisano oriundo de Nazaret. En tu pared voy a estar aunque esto te estorbe. Dijo poniendo a Lázaro sobre sus pies. Ey, Ey. 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 Y no dejas de compararte con él, de compararte con él. Ey. 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 José, y el multiplicador de pescados, que murió en la cruz, resucitó a los tres, y no deja de compararte con él, de compararte con él, de compararte con él. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Vamos a la otra parte. Dale. Vos nunca... Vamos a ver otra mitad. Vos nunca pagaste ningún quejado, vos tenés grita y la pasás muy bien. Y vos nunca miraste a los ojos al diablo. Y decís, amor, y no sabes lo que es. Y decís, amor, y no sabes lo que es. 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 y ah 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 Oh 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 oh, oh oh oh.